Música Hoy hemos venido hasta las ventas a jugarnos un poco la vida y nos hemos reunido con Eduardo que es concejal de Alcobendas y además es un experto antitaurino y bueno, ya que estamos aquí yo quería preguntarle ¿Cuál es el origen realmente de los toros aquí en Madrid? Bueno, el origen de la tauromaquia, por llamarlo así lo suelen situar en el siglo XII en la provincia de Segovia Los toros como hoy ordenados y organizados que están nacen en el siglo XVIII o a mediados del siglo XVIII La plaza de las ventas donde hoy estamos es del año 1931 Anteriormente había otra plaza en Madrid, que era la plaza de Goya que nace a últimos del siglo XIX y dura hasta el año, creo recordar, 1935 Anterior a la plaza de Goya, había otra plaza, que es la plaza de Alcalá que estaba situada en la que es hoy Claudio Coelho que nace a principios del siglo XIX y dura hasta 1870 y anteriormente había otra plaza cerca del Manzanares, que era de madera En Madrid los festejos taurinos se hacían en la plaza mayor pero no tienen nada que ver los festejos aquellos que eran más anárquicos que lo que hoy conocemos como tauromaquia A la par de esto nace también el movimiento antitaurino A la par de la tauromaquia Por ejemplo, el Papa Alfonso X el Sabio es un monarca declaradamente taurino y el Papa, por ejemplo, Pío XV que ya mete alguna bula para prohibir la tauromaquia Posteriormente nos encontramos con que, por ejemplo, Felipe II era un monarca pero taurino y una vez que los austrias desaparecen como casa monárquica aquí en el Estado Español o la corona de España y los sustituidos de los borbones que vienen con ideas afrancesadas los borbones, empezando por Felipe V son declaradamente antitaurinos incluidos Carlos III donde, haciendo caso al conde de Aranda prohíbe la tauromaquia Posteriormente, después de la gran independencia la monarquía que une la tauromaquia con la corona con Fernando VII hasta el día de hoy todos los monarcas que ha habido Alfonso XII, Alfonso XIII y Juan Carlos I han sido declaradamente antitaurinos En el tema intelectual por ejemplo, Quevedo era un... no le gustaban los toros a Quevedo y posteriormente nos encontramos a Melchor Garpar de Jovellano que es el creador, más o menos, del liberalismo en España que también se declara contra la fiesta taurina en el... al principio por ejemplo, en 1821 se discute a través de un diputado llamado Borges que era liberal en el Parlamento portugués en 1821 ya la abolición de la tauromaquia o sea que no es nuevo este enfrentamiento que hay entre taurinos y antitaurinos históricamente ya viene de lejos por ejemplo, Fernando VII al principio no le gustan los toros y luego es un declarado pero taurino después de que es coronado de nuevo en 1813 cuando abandona a José I España otros declaros antitaurinos de la época por ejemplo, tenemos al poeta y liberal José Selgas que era un poeta y liberal que también es antitaurino ya a mediados del siglo XIX no es el único porque ya hay otros escritores como el escritor Eugenio Noel que era del Partido Socialista y hay ya un debate en la sociedad española nos podemos encontrar por ejemplo, a mediados del siglo XX o antes, un poco antes que Alberti o Lorca son aficionados a la autoromaquia pero hay otros poetas o escritores como Eugenio Noel que no lo son ya hay un choque intelectual entre una parte de la intelectualidad española y sobre todo de la poesía y otra parte de la intelectualidad española que defiende a la autoromaquia y esto que no aunque Lorca es verdad que tampoco es un o sea, no es una o sea, no es una oficina es verdad que hay un poema de Janches Mejía a las cinco de la tarde que por cierto es bastante bello aunque sea doloroso pero Lorca relaciona a los toros también con el tema del dolor la poesía de Lorca históricamente es como Goya es también muy negra muy dolorosa toda su obvia y bueno pues aquí ve el enfrentamiento entre el animal y el ser humano también y saca el dolor Alberti es un declarado más taurino le gustan los toros y en el otro lado podemos encontrar a Antonio Machado que no le gustaban los toros o al presidente que antes de ser presidente de la Segunda República era el literato que era Manuel Azaña que no le gustaban los toros ¿y esto cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? porque estamos hablando de antiguamente pero esto ¿qué tipos de movimientos antitaurinos ha habido a lo largo de la historia hasta llegar al momento presente? Bueno, igual que había un movimiento intelectual protaurino y unos antitaurinos también nos encontramos con un movimiento político taurino aunque luego hay matices porque te puedes encontrar en una organización que gente del partido conservador que había diputado te puedes encontrar que no le gustan los toros aunque la opinión fuera favorable mayoritariamente el principal partido antitaurino que había último del siglo XIX era Unión Republicana y había un diputado se llamaba Tiberio Ávila que era gallego que es el que mueve y agita todo el movimiento antitaurino en España por ejemplo el PSOE también es un partido que se declara antitaurino es más Indalecio Preto que luego cambia de opinión porque al principio es antitaurino y luego posteriormente es taurino llegan a expulsar a un tal Félix Zabaleta del Partido Socialista Europeo Español por asistir a los toros por ejemplo en 1907 lo cuenta él en su memoria aunque él luego cambia de opinión posteriormente en ese momento él militaba en una liga antitaurina que había muchas que nacen a principios del siglo del siglo XX dentro de los partidos por ejemplo el Partido Conservador y tal pues sí son bastante proclives a la a la tauromaquia en esa época o el Partido Liberal también son proclives en esa época a la tauromaquia en cambio las organizaciones las nacionalistas catalanas sobre todo pues sí que hacen pinza hacen pinza con movimientos de claro contenido marxista a principios del siglo XX contra la tauromaquia por ejemplo la UGT tiene algunos como Josef Coma Posada que es dirigente y sindicalista de UGT que es bastante activista de las ligas abolicionistas que en esa época se están creando o sea a principios del siglo XX hay una implosión y una explosión para afuera y también para adentro de diferentes movimientos antitaurinos y abolicionistas en la época y actualmente cómo crees que va al final no al final pero bueno qué camino qué recorrido crees que va a llevar tal y como van las cosas a nivel político y económico qué desembocadura ves tú en la tauromaquia actualmente bueno la tauromaquia ya hemos visto que pasa en el Estado Español en los últimos 500 años por diferentes fases históricas te puedes encontrar a un papa prohibiendo los toros y también te puedes encontrar a un obispo bendiciendo los festejos taurinos igual que te puedes encontrar a un diputado del partido conservador prohibiendo los toros y uno contiario del mismo partido antes recitado al poeta José Selga contiario a la autoromaquia entonces la evolución la sociedad pues es dialéctica es histórica igual que hemos encontrado por ejemplo que los borbones que son afrancesados cuando vienen evolucionan de ser antitaurinos a ser pro taurinos sobre todo a partir de Fernando VII la sociedad pues también es dialéctica y va cambiando pero el enfrentamiento actual que tenemos entre antitaurinos y taurinos no es nuevo en el Estado Español como lo único que ha cambiado hay tres fases hay una primera fase de rechazo intelectual o de debate intelectual un rechazo contra la opinión favorable a la autoromaquia como he dejado he explicado antes de ese cuestión de ese rechazo moral que Jovellano o Unamuno posteriormente que también pues era antitaurino o Pablo Iglesias Posse fue la obra del PSOE pasamos a un movimiento antitaurino más organizado políticamente un movimiento como hemos visto donde los pilares eran el PSOE eran la UGT y también nacionalistas catalanes que evidentemente era por una cuestión cultural identitaria no es porque el propio Pablo Iglesias tenía prohibido a su militante Pablo Iglesias se fue la obra del PSOE asistir a la plaza de Toros porque consideraba que eso era del lumpen y donde tenían que ir a los ateneos a instruir y a alfabetizarse porque entonces había un alto nivel de analfabetismo en el Estado español posteriormente también el movimiento anarquista que está muy hay un movimiento una parte de un movimiento anarquista que omite el tema de la autobromaquia pero es verdad que hay un movimiento anarquista también en el Estado español muy sensible con el tema de la naturaleza y también con el tema de las primeras comunas veganas que encontramos en el Estado español o vegetarianas porque entonces no existía el término vegano se dan por grupos o anarquistas en el Estado español y durante la Guardia Civil pues esta plaza de Toros que tenemos actualmente aquí por orden del coronel Ortega que era miembro del Estado Mayor del Ejército Republicano del Ejército del Centro aquí en Madrid durante la Guardia Civil prohíbe los festejos taurinos a partir de febrero del 37 porque también es verdad que la mayoría y la plaza de las ventas se transforma en una huerta gigante que no tiene nada que ver con lo que es una huerta que dura hasta el 29 de marzo del año 39 en el tema de durante la Guardia Civil pues se dan dos cosas la mayoría de los trabajadores de la tauromaquia banderilleros picadores se posicionan con el gobierno de la República es más hay una brigada una brigada mixta que se se dota de banderilleros son banderilleros y vienen y vienen al fuente y son banderilleros la mayoría de los toreros no todos porque hay algunos que no se posicionan se posicionan con fianco incluido pues Manolete Marcel Dalanda Pepe Amorós entre los más conocidos Belmonte se posicionan con fianco es verdad que la mayoría de las ganaderías que se sitúan en la zona nacional por llamarlo así no en la zona republicana no se encuentran la mayoría de las ganaderías y eso también pues ayuda a que se extinga la tauromaquia en la zona republicana aparte del sentimiento antitaurino que existe en muchos sectores no del Partido Comunista que también hay que decirlo en ese momento el Partido Comunista este tema de tauromaquia si tauromaquia o no era ajeno a él pero si en sectores del PSOE y de la CNT sobre todo y en algunos sectores de izquierda republicana en el otro hay algún torero que bueno duda en posicionarse o con fianco con la república llega a haber alguno es más hay uno que es sancionado por tener literatura poética de poetas republicanos y bueno pues ejemplo Manolete o Pepe Amorós que es el más famoso también es muy conocido el frente de Talavera resulta herido o Manolete es artillero del ejército nacional o nacionalista en el frente de Córdoba y en el frente de Extremadura lleva un cañón donde él carga munición y dispara pues a la otra zona esa circunstancia da que después del año 39 evidentemente pues la mayoría de los toreros la toromaquia sigue sin ningún problema en el Estado español porque la mayoría se había posicionado con el bando vencedor y evidentemente los ámbitos que no es algo totalizador en el bando republicano pues también hay gente que le gusta como he citado antes Alberti he citado a Bergamín que le gusta la toromaquia no es algún sentimiento totalizador pero sí que hay gente que después se da la toromaquia o que está en contra de ella por cuestiones morales o de otro tipo y a partir del año 39 pues la toromaquia ha seguido sigue hasta el año 77 sin tener ninguna oposición bueno y ahora que hemos hecho un cambio de perspectiva de la pared hacia la plaza también quiero hacer un cambio de perspectiva porque todo lo que nos has contado está muy bien pero es a nivel histórico ahora yo quiero saber la repercusión real de todo lo que nos has contado vale he intentado hacer bastante objetivos en la estructura del relato histórico como porque es verdad que se ha ocultado otra parte siempre se ha quedado como que la toromaquia defendía a los intelectuales que la toromaquia era una tradición y como hemos visto no siempre Madrid ha tenido plazas de toros no son tan antiguas las plazas de toros que tienen y la mayor parte de la intelectualidad no es pero taurina una vez como me quedé anteriormente que la mayoría de de los toreros que posicionan con el sistema fascista que instauran en España claro evidentemente durante la dictadura estaba prohibido la libertad democrática la libertad de expresión en el momento antitaurino era cero no pues no tenía voz como no tenían en el momento sindical o como no había libertades políticas a partir de los años 70 empiezan a nacer grupos conservacionistas como Edenest en Extremadura o el propio Felio Rodríguez de la Fuente que tampoco le gustaba la toromaquia en los años 80 vemos que nace otro tipo de movimiento antitaurino más apegado a los valores naturales y más apegado también a la sensibilidad ante el animal como hemos visto anteriormente era una cuestión política que la izquierda o una parte de izquierda consideraba que esto era del lumpen empezando por Pablo Iglesias Posse y otra que podía haber liberales conservadores que consideraba que era moral o iran intelectualmente estaba fuera de un país civilizado ya en los años 80 el movimiento antitaurino se empieza a vertebear y es más nace un partido el PASMA antes se llamaba partido antitaurino que nace en Vizcaya y también los verdes aquí en el Estado español durante mucho tiempo adquirieron el sentimiento y la ideología y en su programa llevaban el tema de la abolición de la toromaquia hay un cambio también unido a lo generacional que la gente se empieza a plantear varios aspectos uno el económico porque se llega a decir que hasta 600 millones de euros nos cuesta la toromaquia en el Estado español y otro emocional también y también moral pero no un pensamiento moral como el que tenía Unamuno un pensamiento moral como el que tenía Azaña o Melchor de Jovellanos sino un pensamiento moral unido a la sensibilidad a no causar dolor innecesario a otro ser vivo a otro animal en este caso entonces a partir de esta década a principios de esta década se han empezado a organizar muchos movimientos antitaurinos que me recuerda aquello que os contaba antes de la liga abolicionista ligas antitaurinas que es verdad que tenían carácter marxista tenían carácter nacionalista también catalán y otra vez parece que como decía Marx la historia que vuelve a repetir que a los Marx le decía lo mismo y ha nacido un movimiento antitaurino que empieza a mezclar las tres variables que han constituido la oposición a lo que vemos aquí de TEA que es el movimiento moral cultural que un país civilizado no puede tener este tipo de espectáculo el movimiento unido a la izquierda unido a los valores progresistas o valores evolucionarios como lo que en su momento representó el PSOE a principios del siglo XX o parte del movimiento anarquista y posteriormente aquellos valores ecologistas y también animalistas que nacen sobre todo con mucha fuerza a partir de los años 2000 ¿no? ese movimiento nuevo que ha nacido tiene todos los aportes históricos que es lo que decía antes he intentado ser objetivo porque creo que la historia que os he contado hasta ahora no ha sido objetiva y a mí cuando hablo de historia me gusta ser objetivo si alguien comete un asesinato da igual quien lo cometa o sea en este he querido también dar un marco de que parece ser que siempre ha habido no tauromaquia y que no ha habido oposición y que nace ahora porque o porque está Podemos o porque el PASMA presiona o no esto viene anteriormente como he dicho y no solo viene de España como vemos en Portugal me he dado así el número 1821 que es una fecha donde ya se debate en el Parlamento Portugués que también como ellos ellos como nosotros tienen un trienio liberal parecido al nuestro la abolición de la tauromaquia entonces el futuro el único que hay un hay un contexto diferente si no hubiera habido guerra civil si no hubiera habido el general Franco y el sistema fascista que instauró la tauromaquia actualmente hubiera dejado de existir y voy a poner algunos casos muy por ejemplo en Alcobendas donde yo soy concejal la tauromaquia a principios de los años 80 el ayuntamiento que entonces lo ganaba el PSOE y el Partido Comunista de España decidió abolirla decidió quitarla y no nadie protestó y no hubo tauromaquia si uno va a Sánchez que es por al lado que es conocida como la Pamplona Chica ve que la mayoría de las peñas taurinas se empiezan a elaborar a últimos de los años 70 o sea no es anteriormente que a últimos de los años 70 ¿cuándo empiezan a coger fuerza? a partir de mediados de los años 80 y ya evidentemente en los años 90 los ayuntamientos los ceban por llamarlo así de subvenciones para mantenerla o sea que si en ese momento se hubiera cortado como dice el ayuntamiento de Alcobendas pues a día de hoy estos problemas que tenemos moral porque es un problema moral no lo hubiéramos tenido más o menos quería preguntarte sobre lo de la subvención a la escuela de Marcela Landa ¿qué ha ocurrido ahí? desde tu punto de vista ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿se puede enfocar desde un punto de vista no sé histórico o político o cuéntanos un poco sí histórico y político Marcela Landa era afiliado a Franja Española de la Jons era un torero pero fascista y además combatió en el ejército fascista de Franco entonces incumple la ley de memoria histórica porque está saltando a alguien que fue exaltado por el ejército de Franco uno puede coger el diario ABC de la época y ve como esta persona hacía toreaba toreaba para coger fondos para el ejército franquista y en algunos sitios de donde él toreó sonó el himno de la Italia fascista o se hacía el saludo nazi entonces incumple la ley de memoria histórica y evidentemente no debe tener ni un solo euro por parte de una entidad pública porque incumple la ley porque está saltando a una persona que no es un demócrata pues mira ya desde aquí vamos a ver si con un poco de suerte de aquí a unos años la tauromaquia está totalmente abolida ya no hay más plazas de toro se destinan por lo menos a temas de teatro y nada si quieres mandar un último mensaje a la gente que lo vea pues como Pablo Iglesias pose como Manuel Azaña como Namuno como Jovellano yo también tengo su opinión y estoy en cuenta de la tauromaquia muchas gracias